La relación puedes quitar, para que esto sea oficial Y que todos se enteren que tú y yo nunca vamos a regresar La vida no se va a acabar, todo lo que empieza se tiene que terminar Lo que publicas en las historias de Instagram Creo que se te olvidó lo que sentimos Todo lo que hicimos, cuando nos vimos Creo que se te olvidó lo que sentimos Todo lo que hicimos, cuando nos vimos Lo que construimos Te dejé de llamar, no te voy a molestar Sé que la culpa fue mía, que no lo merecías En tu presente soy pasado, mi corazón se quedó anclado Todos los días nos peleamos, mañana nos matamos No nos amamos, nos odiamos, pero al final siempre nos besamos Todos los días nos peleamos, mañana nos matamos No nos amamos, nos odiamos, pero al final siempre nos besamos La vida no se va a acabar, todo lo que empieza se tiene que terminar Lo que publicas en las historias de Instagram Creo que se te olvidó lo que sentimos Todo lo que hicimos, cuando nos vimos Creo que se te olvidó lo que sentimos Todo lo que hicimos, cuando nos vimos Lo que construimos, nuestras fotos Con tus amigas Vete a tomar, que no me pienso preocupar Nuestro chat deja de revisar Esto no es un final, solo es un principio No te voy a borrar, no sé si me explico De ti, de ti, de ti Con este día me despedí Todos los días nos peleamos, mañana nos matamos No nos amamos, nos odiamos, pero al final siempre nos besamos Lo que sentimos, todo lo que hicimos Cuando nos vimos Creo que se te olvidó Lo que sentimos, todo lo que hicimos Cuando nos vimos, lo que construimos El Carrera, bebé L.E.O. Arka Music Lo que sentimos, todo lo que hicimos